Voy a hacer esto rápido. Solía pensar que mi casa estaba encantada. Comenzó hace unos dos años. No estoy segura de cuando noté por primera vez los golpes en mis paredes, o que mis cosas desaparecían y aparecían en lugares más extraños. Se convirtió en algo tan común que ya no me inquietaba, incluso si mis amigos venían a ver si no estaba loca. Mi compañero fantasma incluso me saludaba cuando llegaba a casa del trabajo con un tap 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 en la pared junto a mi puerta. Así fue como supe que algo había cambiado. Cuando llegué a casa una noche, no hubo ningún sonido. E incluso solté, ¿dónde está mi saludo? Habían pasado tres días desde que mi amigo invisible había hecho algún sonido o movido mis pertenencias. Pero había un olor que comenzaba en la cocina, que lentamente se abrió paso por toda la casa. Ese olor, Dios, ese horrible olor a podrido empeoraba cada día. Y había llegado a donde tuve que llamar a una empresa de remodelación para hacer unos agujeros en las paredes y encontrar la fuente de ese olor pútrido. No habían estado aquí quince minutos cuando escuché al capataz jadear. ¡Oh, Dios! Y salió corriendo por la puerta, arrojando sus tripas en el patio delantero. No debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. Y miré hacia la pared. Había un cuerpo. Terminé en el patio con el capataz. Después de que llegó la policía, el horror de la situación realmente se instaló cuando descubrieron los espacios de acceso ocultos que conectaban de pared a pared. Uno de ellos conectado a mi ventilación, de donde suponemos que solía salir arrastrándose por la casa mientras yo trabajaba o dormía. Resultó ser Michael Johnson, de 47 años. El antiguo residente de la casa que la perdió por ejecución hipotecaria, pero nunca se fue. Soy dueña de este lugar desde hace tres años, lo que significa que él había vivido conmigo todo el tiempo. La causa de la muerte fue el cáncer. Si hubiera salido, podría haber recibido ayuda médica, pero se mantuvo dentro de las paredes. Todo esto fue hace seis meses. Y anoche me despertó un golpe familiar, pero esta vez fue en la puerta de mi habitación. Supongo que Mike ya no necesitaba vivir en las paredes. Solía pensar que mi casa estaba encantada. Ahora sé que lo está. Gracias. 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 Gracias.